A ver, también se la invita a los alumnos trillizos de segundo grado, que le vamos a cantar a los alumnos Olaya. En el centro vamos a cantar la canción que siempre entonamos para todos nuestros alumnos, que le invita a los alumnos Olaya, a los hermanitos Olaya del centro, para cantarles su happy birthday. A ver, al centro. Igualmente con mi Celicia, están de cumpleaños, nacieron el mismo día, cumpleaños.